Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 como que dice la propaganda aquella Nicolás, hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, que tal, como esta la hojilla hoy chico, anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Mario Silva. Es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nunca antes nuestro país, desde la época de las guerras de independencia, de la guerra federal, había sido víctima de una agresión. No solo la violencia, durante abril, mayo, junio, julio, sino el odio, el odio del mensaje, del que quemaba, del que agredía, del desprecio, del racismo, contra la gran mayoría de nuestro pueblo. Es una guerra de diferentes características. El objetivo fundamental de todo este trabajo es prepararnos todos, pero por sobre todas las cosas, mantener la Fuerza Armada unida y leal a nuestro comandante, el jefe de Ligolás Maduro. El jefe de Ligolás Maduro. Soy lo que soy porque somos todos nosotros. Todo el que está aquí uniformado de verde o de kaki está en la Fuerza Armada hoy con la dificultad que nosotros podamos tener como país obligado, obligada a defender a la patria. Para eso es que nosotros coincimos con una fe. Para estos momentos difíciles, nuestros valores son principales y fundamentalmente la solidaridad, respeto a los derechos humanos, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad de la nación, la cooperación. Entonces, compatriota, yo les dejo este mensaje. Nosotros estamos del lado correcto. Nosotros tenemos las leyes, tenemos la Constitución, tenemos la fuerza para salir adelante. Lo que necesitamos es la unión. Es lo que le va a dar la garantía a Venezuela de la seguridad de la nación. Porque ser chavista no es proselitismo. Ser chavista es una doctrina de solidaridad, de amor, de fraternidad, de apoyo, de colaboración, de cooperación, de paz, de humanismo, que es de lo que nos acusan afuera. Y todo lo que aquí empezó continuará. Porque el siglo XXI es nuestro siglo. Y ustedes son la garantía del poder militar de la nación para que nunca la bota extranjera o se tocar el suelo sagrado de nuestra patria. Nunca la bota extranjera. De democracia, de patriotismo. De patriotismo. Estamos en el balcón del pueblo de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Aquí estamos sus hijos y sus hijas. Aquí está su pueblo. De pie. Hoy más firmes que nunca. Hoy más conscientes que nunca. Hagan lo que hagan. Aquí va a prevalecer. Es la voluntad del pueblo, la soberanía nacional y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por encima de cualquier intento golpista. Esta es nuestra bandera. Este es nuestro norte. Esto es lo que defendemos. Los símbolos sagrados de una patria que se tiene que hacer respetar. La bandera tricolor de una patria hermosa que debe un día victoriosa. Siempre libre el estandarte de los libertadores. ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! La historia que comenzó hace 27 años continúa con el pueblo. ¡Rebelión contra el imperialismo! ¡Unión del pueblo! ¡Unión sin un comitario! ¡La guerra! ¡La guerra que camina! ¡La hermana de Bolivar! ¡Por América Latina! Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¡Otra vez el pueblo! ¡Otra vez el poder popular en la calle! Una tarde como hoy por el voto popular llevamos a nuestro comandante a la presidencia de la república Luzo Chávez fue y la revolución bolivariana es el más grande suceso democratizador de la vida. Nunca se había convocado la soberanía popular para consultar algún tema. Fue el inicio de un proceso de democratización profunda de la vida política en el país. Somos un pueblo profundamente libre, democrático. Venezuela no se rinde Venezuela sigue adelante El sol de Venezuela nace en ese equipo Nace en ese equipo Quiero felicitarlos a todos soldados de la patria soldadas de la patria oficiales de nuestro ejército Vengo a decirle a los soldados de mi patria que es tiempo de sacar fuerza moral y es tiempo de defender la patria es tiempo de defender la constitución bolivariana Es tiempo de lealtad Es tiempo de unión cívico-militar Sientan que este obrero comandante en jefe es un soldado igual que ustedes Me siento soldado de este ejército Me siento soldado de nuestra patria ¡Que viva el ejército bolivariano! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Cadetes, que me oís Hombres y mujeres, que me oís Háganse soldados Y no solo porque van a portar un fusil Más adelante un avión, un tanque Un arma Para defender la patria No, soldados de alma y de corazón De temple De espíritu patrio De fuego sagrado Llénense Como Yo me llené aquí de fuego sagrado Fuego patrio, pues Uno llegó aquí Y uno era un muchacho como ustedes Yo tenía 16 años Y Uno era como un recipiente Casi vacío Nos llenaron, nos llenamos Comenzaba a nacer aquí en este patio Y en torno a él Un movimiento Movimiento que después se hizo huracán Se hizo pueblo Se hizo revolución Y se hizo patria Aquí nació Aquí nació En este patio El 4 de febrero de 1992 Compartir esos años Y ese parto Sagrado, es sagrado Todo esto para nosotros Es sagrado Fíjense jóvenes cadetes En esta frase de Heráclito El carácter En el hombre Es Lo que marca Su destino Y recordemos lo que es El carácter El carácter es el Son los signos esenciales Del hombre Del humano Lo que caracteriza Preguntémonos Jóvenes cadetes De hoy Oficiales del mañana ¿Cuál es El carácter Fundamental De nuestra Academia Militar De Venezuela? Remontémonos a las raíces Y allí conseguiremos Los signos dominantes Que caracterizan La esencia De esta institución De esta cuna De este horno De verdaderos Patriotas El patriotismo Decía Bolívar El patriotismo Es un juego sagrado Que no se puede esconder Y que tanto En cuanto Se extienda O se propague En el sentido Más puro En mayor medida Logrará La felicidad De la patria El patriotismo En el cajón Del Sinaruco Mi comandante En jefe Y he venido a ver Cómo nuestros Hombres y mujeres Gozan De un Alto Apresto Operacional Un excelente Entrenamiento La patria Está Militar Bien defendida Venezuela Tiene Una fuerza Armada Fuerte Tiene una fuerza Armada Moralizada Tiene Una fuerza Armada Consciente Lo que hay Son soldados Leales A la patria Leales a usted Mi comandante Jefe Leales Al pueblo Para mantener la patria libre Independiente En nuestra esencia Nacimos revolucionarios Los cadetes Venezolanos Nació Anticolonialista Nuestra escuela militar Nació Antimperialista Antimperialista Nuestra academia militar Y hoy Gracias a Dios A los tiempos Y a los hombres Y a la conciencia Hemos retomado Nuestro carácter fundamental Por dentro de uno Anda el cadete Que fuimos Y hoy El cadete Que somos Cadetes Para siempre Pido a Dios Que los acompañe Y a Los espíritus De los libertadores Que los alienten Siempre Estaré con ustedes Llegó la revolución Bolivariana Hemos roto Las cadenas Que nos tenían Amarrado Hemos roto El yugo imperial Sépanlo Los yanquis Y los pitiyanquis Y Venezuela Cuéstenos Lo que nos cueste Esta amada Patria nuestra Mas nunca Será esclava De nadie Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Y al practicarla sea posible sostenerla Y haga más fácil caminar Canción de hacer Que nos invita a conseguirnos y enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Y sin soñarnos Si esto no te enciende Buscaremos el calor de los abrazos Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a Logillas Bien, hoy tenemos a Laila Tajaldine Laila Tajaldine De bien, Laila Este, primero Esto yo no lo hago casi nunca, ¿no? Pero como estamos ya En el puesto 7 ¿Verdad? Ante las palabras perniciosas de Donald Trump En el Congreso de los Estados Unidos Vamos a impulsar una etiqueta Por favor Alguien que se la lleve ahí arriba La vamos a impulsar Este Trump Hang of Venezuela A Trump, manos fuera de Venezuela Pero lo vamos a poner en inglés Porque estamos ahorita en el puesto 7 Y yo espero verla En el primer puesto Que le den la cara a Mr. Trump Trump, hands of Venezuela Si le tienen Que la deben tener Telesur la tiene ahora mismo Entonces nosotros la coloquemos Y por favor me la colocan aquí En el cintillo A no ser que pase el video Pero Trump, hands of Venezuela Buenas noches Laila Buenas noches Mario Me encanta como Laila Laila viene por la goma ¿Cómo está la cosa? Laila, dime De acuerdo a los últimos acontecimientos Fíjate, te puedo leer rápidamente Dos noticias que para mí son muy importantes Una Que uno de los países Que acusa a Venezuela De ser antidemocráticos ¿Verdad? Acaba de impulsar una ley En el parlamento francés Para contrarrestar Los disturbios registrados En las manifestaciones De los chalecos amarillos Y se supone que ellos son Nos están diciendo a nosotros Dictadura Claro Imagínate Y la ley Indica No solamente que ha generado Controversia en el pueblo Francés Sino que indica Que van a Poner preso a todo aquel Que cargue un chaleco amarillo Lo van a acusar De revoltoso ¿Verdad? Esa es la primera ley La primera noticia La segunda Es bien interesante Porque tiene que ver con economía Rusia e Irán Abandonan el dólar Van a comenzar Relaciones comerciales Con el real iraní Y con el rubro ruso Y excepcionalmente Con el euro Pero abandonan El dólar Ya pasó Antes con Este Las negociaciones Entre China Y Rusia Se comenzaron a hacer En yuanes Y en rubro Entonces ¿Hacia dónde vamos? Claro Es la primera pregunta Luego entramos con Venezuela Ciertamente Mario Este Lo que estamos viendo Es un retroceso Del capitalismo O de alguna manera El fracaso Del sistema capitalista Que se evidencia A través de todas Estas acciones Tomadas por Los gobiernos Para Beneficiar O seguir Con esa política De beneficio Al privado Del beneficio A las transnacionales Y en detrimento De las poblaciones Lo que estamos viendo En Francia Es un levantamiento Por parte Del pueblo Frente a esa política Pero a la vez Ese desespero A través del uso De todas las estructuras Del Estado Para irse En contra De la población Lo vimos No hace mucho En España Con esos retrocesos Económicos Y las decisiones Que tuvieron Avalados Incluso por el propio Congreso Para apoyar A las grandes Empresas Ahora estamos En el caso De Francia Donde toman Estas medidas Países que se dicen Demócratas Pero justamente Toman medidas Antidemocráticas ¿Qué responde eso? A un desespero Que existe Porque existe Una estructura Del sistema Económico Imperante Que está cayendo Poco a poco Uniéndolo A que Nosotros Siempre tenemos Una organización Que es bien Bastante interesante Que es el Oxfam Donde cada vez Genera más excluidos En este mundo Y ellos sacaron Un informe Del año 2019 Que dice Recientemente publicado El 21 de enero Donde dice A quienes se beneficia Al privado O a la sociedad A lo público A los pueblos Y realmente Ellos revelaban ahí Como estaba Estaba dirigiéndose La población mundial A un llegadero Porque La mitad De la población mundial Tenía O tiene La misma cantidad De dinero Que 23 familias Cuando Un año atrás Es decir En el año 2017 Porque ellos Se refieren Al 2018 En el año 2017 Eran 43 familias Ahora son 26 familias Las que tienen O sea La brecha creció Es decir Una brecha creció Y donde también Ellos dicen Que la población Más pobres Tuvo menos beneficios Es decir Disminuyó Un 11% De los beneficios Entonces Donde está Lo que te vende Ese sistema Capitalista Que supuestamente Viene un efecto Donde el dinero De los que más tienen Va a caer Hacia los pobres Es un sistema Que no solamente Se está Siendo enfrentado Y hoy vemos Todas estas Contradicciones En Venezuela Que al final Es una lucha De clases Sino que también Se está dando A nivel mundial No es un asunto Solamente que se enfrenta En Venezuela Hoy lo está enfrentando El pueblo De España Lo está enfrentando El pueblo De Francia El pueblo argentino Muchos pueblos del mundo Porque Sus líderes Justamente Aceleran Políticas económicas En función De los intereses De una pequeña Clase económica En detrimento Del resto De la población Ahora También En el caso De Estados Unidos La importancia Que se utilice El dólar En las transacciones En la economía mundial Esto Y esta medida Que se toma Pues genera Un gran daño Hacia ese interés De Estados Unidos Con respecto al dólar Es decir Que se vaya desplazando Este A pasos Podríamos decir Quizás un poco lento Quizás un poco acelerado Pero se está Desplazando El dólar Donde Esto Puede generar Un problema Muy grande A Estados Unidos Porque También uno de los Grandes impulsores De dejar de lado El uso del dólar Ha sido China También A Rusia Y también A Irán Y a otros países Que también Han sido afectados No solamente Por el uso Del dólar Sino En todo este sistema Financiero Internacional A través de las sanciones Pero el hecho Es que Hay una deuda De Estados Unidos Que sigue aumentando Obama La recibió En 9 billones De dólares Y le entregó Una deuda aumentada En 19 billones De dólares Luego tenemos Más del doble Más del doble El hecho El hecho Es que Luego Obama La entrega A Trump Y Trump Asegura Lo mismo Que Obama Que va A disminuir La deuda De Estados Unidos Y resulta Que ya va Por 21 millones Es un aumento De la deuda Es una política Donde necesita El uso del dólar A nivel internacional ¿Y quiénes lo impiden? Estas potencias Que se le van uniendo Otras economías Del mundo Y que bueno Puede causar Un efecto Destructivo Para los intereses De Estados Unidos Estaríamos hablando Más o menos De El efecto De la multipolaridad Que Que el comandante Hugo Chávez Hablaba Aquello de los bloques Sí Bloques latinoamericanos Bloques asiáticos Bloques europeos Es decir Incluso De las bondades Que tendría El hacer negocios Con China Y con Rusia Y que se extiende De los bloques Porque No hace mucho Hay una decisión De un grupo De países africanos Donde también Dijeron Que todas las transacciones Van a ser a través Del yuan Es decir Hay pasos Por eso que Algunos analistas Dicen que son lentos Otros dicen que son Agigantados Pero hay pasos Que van En esa función Pero que no responden En nada A los intereses De Estados Unidos Y hace Sí Acelerar Una política De enfrentar A los enemigos Que le pueden Generar esos problemas De el dólar El uso del dólar En todo el sistema financiero Y en las transacciones Internacionales Defíneme ahora ¿Qué diferencia hay Entre la administración Obama Ambas son dañinas Pero entre la administración Obama Y la administración Trump En su política exterior Mira Mira Yo ahí tengo una posición Y la he mantenido En muchos tiempos Y quizás Entre Obama Y hasta el propio George Bush Ha sido una continuidad De una política De agresión Hacia otros países Algunos Más centrado En algunas partes Del mundo En el caso De Donald Trump Tiene Ciertos aspectos En su personalidad Que bueno Que salen un poco De lo que establece Ese poder profundo Ese estado profundo Dirigido Por las grandes Transnacionales Las corporaciones Económicas Que son los que Realmente dictan Las políticas Y manejan A los distintos Congresistas Para que Ejecuten Esa política exterior O la dirección De la política exterior De Estados Unidos En este caso Obama Tiene ciertos elementos De su personalidad Pues Que de alguna manera Hacen distinguirlo Pero quizás Y como han dicho Algunos Yo lo considero así Está siendo La parte Más sucia De la política De Estados Unidos O de lo que quiere Estados Unidos Hacer con distintos países Y así lo estamos viendo En el caso de Venezuela En el caso de Trump No hay una aceleración Yo diría que hasta Una aceleración De la locura Yo vuelvo a repetir Detrás de ellos Ellos son títeres De un sistema Ahora Esta aceleración Como decía el otro día Yo entrevisté aquí Al general González Cárdenas Y él me hablaba a mí De la Aceleración De los grupos Neocons Los nuevos Neoconservadores ¿No? Digamos usted Incluir de nuevo En la En la política exterior Norteamericana Helio Dabrans Un tipo que tiene Todo un prontuario Asesino Sería más o menos Como acudir a Negroponte Pero en peores condiciones Porque Helio Dabrans Hizo su trabajo Por debajo De cuerda En cambio Este Negroponte Fue mucho más frontal En el tema Sobre todo en Irak Y ellos estuvieron En el mismo sitio Fíjate bien Helio Dabrans Y Negroponte Y Negroponte Ahora Acudir a ese tipo De política Cañonera Del retorno De la doctrina Monroe Con toda su fuerza No le va a generar Contradicciones Al mismo imperialismo Norteamericano Resistencia Por ejemplo En el caso De América Latina Claro E incluso Genera Y así ha sucedido Que algunos De sus aliados Pues de marquen Posición O marquen Posición Frente A lo que se está Haciendo Ahora Yo digo En el caso De Donald Trump Donald Trump Ha tenido Varios pasos Al respecto Que nos llevan A decir Que él está Continuando Una política Desde otro aspecto Representando Un grupo Claro Porque Eso es lo que sucede En Estados Unidos Y el grupo Que tiene O que Que domina Más congresistas Indiferentemente Que sean demócratas O republicanos Esos son los que se imponen Y Donald Trump Decía Decimos Tiene Determinados aspectos De su personalidad Que lo hacen Un poco distinto Pero que continúan Una política Que va más allá De él Y que es esa política Que dirige Un estado profundo Un estado Que llevan Adelante Las corporaciones Y que requieren Que el ciclo Siga llevándose De la forma Que ellos Lo tienen establecido Es decir Generación de conflictos Y una vez Generados estos conflictos Pues Ellos pueden Favorecer Con ellos A sus industrias Armamentísticas Y con el favorecimiento De su industria Armamentística Pues siguen Ellos aumentando Esa riqueza También que viene Llevando Y que por cierto Esos mismos grupos Son los que manejan Los grandes medios De comunicación Y quizás Como no están Encontrando De Donald Trump Todo En absoluto Lo que ellos Están exigiendo Entonces por eso Es que vuelcan Toda su mediática En función A que A colocar A Donald Trump Como un personaje Loco Desquiciado Pero sin embargo Tenemos que entender Que hay una negociación Entre Trump Y esos grupos No y siempre El objetivo Es el mismo Ahora una cosa Si eso no te crea Contradicciones internas Dentro de la sociedad Norteamericana La posibilidad De una reacción También De todo De lo que Se llamaba El American Green O las clases medias Que han visto Disminuidos Sus ingresos Y se encuentran En estado de recesión Del año 2008 Y no han podido No han podido Parar Claro Pero eso Lo está aprovechando Muy bien Los demócratas En esta situación Y han sabido Dirigir una política Muy bien Que ese es El loco De Donald Trump Y no somos nosotros Por eso es que Tenemos que sustituir A Donald Trump Por un personaje Como Clinton O como cualquier Otro personaje De los demócratas Que no sea Donald Trump Que Donald Trump Es un loco ¿Me entiendes? Es decir Que puede suceder El mismo efecto De neutralización De una parte De la sociedad Norteamericana Que está Que desprecia Esta política Incluso El ascenso De un neofascismo En esos países O en ese país Que se viene ejecutando En los últimos tiempos Y que incluso No es tan mostrado A través de los medios De comunicación Pero que estamos viendo Tiempo pues ha llevado A una verdadera división De la sociedad Ya no En pobres Clases media O Si Pobres clases medias Y la clase alta Clase media baja Y una clase Exacto Si no es que Ya está cada vez Llevando a las sociedades A una disminución De sus ingresos Que los convierte En clase media baja O en clase baja Y eso es una realidad Que no solamente Se vive en el mundo Sino también se vive Dentro de Estados Unidos Porque si hay algo Que tienen estos pequeños Grupos económicos Que volvemos a repetir Manejan los medios De comunicación Manejan Bueno Casi todo un conjunto O un conglomerado De corporaciones Pues estos grupos Tienen una lógica Desmedida De acumulación De capital Que los lleva A lo que decía La Oxfam ¿Qué decía la Oxfam? ¿A dónde estamos Dirigiendo el mundo? Y decía la Oxfam ¿Cómo va a existir? Apenas hace un año O más de un año 46 43 familias Tenían la misma cantidad De dinero Que 3.800 millones Y como Apenas un año Pues Sonama Son 23 familias Que tienen La cantidad De ingresos Que 3.800 millones Es decir Que hay una situación Totalmente Que puede llevar A una explosión Que se puede ver O que estamos viendo De alguna manera En distintas partes Del mundo Pero también Que son neutralizadas Muy bien Con el apoyo De esos grandes medios De comunicación ¿Hasta qué punto No muestran Los medios de comunicación Esas acciones desmedidas Que está ejecutando El gobierno de Francia En contra de su población Contra los chalecos amarillos Pero no son solamente Los chalecos amarillos Existe un conjunto De organizaciones En ese país Y de organizaciones En toda Europa Y en toda Europa Que están levantándose Donde están levantándose Entonces ¿Dónde queda Ese individualismo Que ellos han De alguna manera Infundado En toda esa sociedad? ¿Dónde queda? Pues se les está destruyendo Eso porque existen Condiciones objetivas Que obligan Al proletariado Que obligan Al trabajador A unirse Y unir esas fuerzas En contra De quienes los oprimen En contra De quienes Les quitan Los ingresos Tú sabes que se dieron Dos fenómenos Yo ahorita voy a colocar Un resumen De la entrevista Que le hicieron Al presidente Nicolás Maduro En RT Me pareció bien interesante Varias respuestas Que él dio allí Hice un resumen de ella Este Hay dos fenómenos Que se dieron A lo que fue el año Finalizando el año 2018 Una Fue La La clara División Que hay No voy a decir Que sea la izquierda Insurgiendo allí Pero si una clara División De Polarización En las elecciones Colombianas Esa es una De las Yo no No veo Yo veo más allá De lo que fue La expresión popular En votos O sea De esa Primero Una movilización Gigantesca de votos Que iban en contra Incluso del establishment Ellos vieron a Petro Como una opción Ok Se vio a Petro Como una opción Pero ya El hecho de haber visto A Petro Como una opción Ya es una Se mide En intención Igual pasó en Estados Unidos En Estados Unidos Llega por primera vez Una musulmana Como representante Al Congreso Y llega por primera vez Que es Ocasio Cortés Una Demócrata Hablando de socialismo Y en Brooklyn En Nueva York Entendamos Por qué estoy diciendo Por qué estoy acentuando Lo de Brooklyn Y Nueva York Porque ambas culturas La del sur De Estados Unidos En el caso de Miami Que es profundamente Anticomunista Y la de alto nivel Cultural Que tiene Nueva York Con Brooklyn Ya Hay una intención De voto Hacia una palabra Que era Sacrosagrada O digamos Satanizada Que es la palabra Socialismo Si Y mira Este Y ciertamente Que existe un levantamiento De los pueblos Frente a eso Porque hay una realidad Y es que Los pueblos Son los que tienen que pagar Incluso tienen que pagar Y tienen que mantener Un estado Y un estado Que no responde A los intereses De un pueblo Y esto lo estamos viendo En la población De Estados Unidos Yo una vez hice una investigación Y con respecto Al lugar Donde viven La población Afro En Estados Unidos Tienen que pagar Más impuestos Que el resto De la población O que en otros lugares En Estados Unidos Y eso lo hacen Organizaciones Serias Y que bueno Que hacen investigación Profunda de la materia Y bueno Y una política De exclusión Que ya no es O no se trata Entre blancos Y negros O entre Entre algunas personas No Es una población Es una situación Que se trata ya De toda Una sociedad Incluso Lo estamos diciendo La desaparición Paulatina De la clase media Y esto Conlleva A esta situación A que A que Los pueblos Pidan Una transformación De la situación Que los pueblos Pidan Incluso Una revolución Hacia esas estructuras Que van en detrimento Del mismo En el caso De Colombia Pues estamos viendo Que ya Vemos que hay un pueblo Que no le está temiendo A los grupos Paramilitares Hay un pueblo Que no le temen A estos grupos Que responden A la política Del Estado Incluso en estos días Veíamos unos videos De unos representantes De derechos humanos Donde hablaban Que se había demostrado Como desde el Estado Y desde las fuerzas De seguridad Del Estado Es que habían dado La orden De asesinar A unas personas Y que esas personas Estaban diciendo Aquí con esto Demostramos el papel Del Estado En la persecución En el aniquilamiento De defensores De derechos humanos Que no podemos decir Ya Que son de grupos Paramilitares O grupos Al margen de la ley Sino Desde el Estado Es decir Un terrorismo De Estado En contra De la población Y esto es una situación Que se une A esa lucha De los campesinos Que se está dando En la propia Colombia A también Un Estado Donde no representa En nada Los intereses De la población En general Sino De toda Un cúmulo De una élite Y que viene A sentarse Esa política Con el nuevo presidente Es decir Con Duque Hay una cosa ¿No? Hoy hubo Una movilización Bien importante En Argentina En el centro De Argentina Llenaron las calles En Brasil También ha habido Movimiento Es decir ¿Qué es lo que Se está demostrando Con cada uno De estos gobiernos? Que hay una debilidad Extrema En el momento En que empiezan A aplicar Las medidas neoliberales Así es Por eso es que yo digo Que el resurgir De la derecha Por ejemplo En el caso de Bolsonaro Que en Davos Se le ocurrió Decir que el socialismo Y la izquierda Nunca más regresaría A Brasil Eso es como Apostar a No sé O sea Yo repito Ahí lo que estamos Viendo son Gobiernitos Que en este momento Son protagónicos Gobiernitos Muchos de ellos Que están metidos Incluso en corrupción Están Están haciendo El papel De 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 del imperialismo norteamericano una cosa grosera y sin embargo tienen problemas internos terribles. Por ejemplo, en el caso de Colombia ya hay una insurgencia por parte de los campesinos que están cansados de la aterrofagia que tienen la oligarquía colombiana y hay temor por parte de la oligarquía colombiana a asesina de que hay una insurgencia que no pueda controlar luego. En el caso de Argentina, Macri ha callado la boca en todos estos días, a pesar de que están en el cartel de Lima. El caso de Bolsonaro, tú ves que no hay mucha... en estos días no han habido muchas declaraciones por parte de ellos. Están permitiendo que sea Colombia la que sirva de vocera de ese cartel. Es decir, que es lo que estamos encontrando con gobiernos muy débiles y pueblos muy fuertes que en cualquier momento empiezan a rebelarse. Ahora, pero ellos están claros de algo, Mario. Y es que en la medida en que se le den golpes a los procesos o a quienes lideran procesos de izquierda, de liberación real en distintos países, en la medida que ellos reciban los golpes, pues las sociedades, los pueblos dentro de esos países, pues se debilitan, se desmoralizan. Y por eso que ellos entienden que existe una necesidad imperiosa de derrocar a la revolución bolivariana, porque se entiende a la revolución bolivariana, se entiende al proceso verazano como el faro, como la punta de lanza del resto de las revoluciones y liberación en el resto de América Latina. Quiero ponerte primero el resumen, y ahí sí vamos a entrar ya en el caso de Venezuela. El resumen de la entrevista que le hiciera a RTA al presidente Nicolás Maduro. Dejo cosas bien interesantes ahí. Rueda. Yo creo que han cometido un error político, diplomático, y han dado un paso en falso. Primero con el ultimátum. Las relaciones internacionales en el siglo XXI no pueden funcionar con ultimátum. Un país que le diga al otro, te doy siete días para que hagas tal cosa, de acuerdo a mis intereses, y si no lo haces, te ataco o hago algo. Eso viola todo el derecho internacional, el derecho de convivencia. Creo que es un error de carácter diplomático, político, moral, que deja muy mal parado a los gobiernos que en Europa han reconocido algo que no existe. En Venezuela hay un solo gobierno, electo por el voto popular, de manera constitucional, juramentado de acuerdo a esta constitución, y en pleno ejercicio de funciones y del poder. Y ese gobierno lo encabezo yo humildemente, Nicolás Maduro Moro. Todo lo demás que se intenta imponer sencillamente es un golpe de Estado. Bufo. Es una payasada. Y de verdad da vergüenza ver como algunos gobiernos de Europa terminan a la cola de una política aventurera, extremista, que se impone desde Washington. Todo esto se planificó en la Casa Blanca. Y la Casa Blanca ha ejercido sus mecanismos de presión diplomática para imponerle a sus gobiernos satélites en América Latina y ahora a los gobiernos, digamos, indecorosos de Europa una política condenada al fracaso, una política que viola el derecho internacional. A Pedro Sánchez le tengo que criticar porque creo que él está cometiendo un error de la misma magnitud de José María Aznar. Cuando la guerra de Irak, José María Aznar se puso al servicio de la política de George Bush y se llenó de sangre para siempre. José María Aznar está marcado en la historia por la masacre, la guerra en Irak. Y yo digo, pido a Dios, soy un cristiano practicante, que nuestro país no llegue a una invasión y a un estado de resistencia armada de nuestro pueblo frente a una invasión norteamericana. Porque si llegara, si llegara, las manos de Pedro Sánchez se llenarían de sangre para siempre. No me importa cómo irá a pasar la historia. Lo que sí te puedo decir es que no voy a pasar como un traidor, como un débil, como un hombre que le dio la espalda a sus compromisos históricos, como un hombre que le dio la espalda a su pueblo. ¿No? No sé qué va a pasar con la historia, es el futuro. Lo que me importa hoy es cumplir mis funciones, defender mi país, denunciar la agresión militar y la amenaza de la agresión militar de Donald Trump contra Venezuela. Y que en Venezuela, como está sucediendo hoy, prevalezca la paz, triunfe la paz. Las únicas elecciones que están pendientes en Venezuela son las del Parlamento, que de acuerdo al cronograma constitucional deberían ser en el 2020. Yo he propuesto que se convoque a elecciones adelantadas del Parlamento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso está en debate en el país. Las elecciones presidenciales las acabamos de hacer, no ha cumplido ni un año. La convocatoria constitucional, la elección transparente, directa, con observadores internacionales, el problema de la oposición no es unas elecciones más. Venezuela no tiene déficit de elecciones. Hemos hecho 25 elecciones en 20 años. En los últimos 18 meses hemos hecho 6 elecciones. No es déficit de elecciones lo que hay en Venezuela. Las elecciones, el año 2018, se adelantaron por propuesta de la oposición. Todo el año 2017 la oposición estuvo proponiendo adelanto, 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 y en diciembre de 2017 le dijimos, sí, vamos a adelantarla. Venezuela no va a haber guerra ni intervención militar. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra, que es sagrada, que preparemos todo el sistema de armas, el sistema de artillería, misilístico, el sistema de armas, que preparemos a los 2 millones de milicianos que tenemos, que estemos haciendo ejercicios militares para dejar a tono toda la capacidad de despliegue del poderoso ejército bolivariano, de la aviación militar bolivariana, de la Armada Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Nos preparamos para la defensa nacional, pero también nos preparamos para derrotar las amenazas ilegales que están en contra del derecho internacional de invasión del ejército de Estados Unidos por parte de Donald Trump. Y cada día que pase va a haber un repudio más grande a Donald Trump y a sus amenazas. El siglo XXI no es un siglo de cañoneras, de amenazas militares, no. El siglo XXI tiene que ser un siglo de diálogo, de civilizaciones, de política, de respeto a la diversidad, de paz, de convivencia, de búsqueda de soluciones pacíficas, diplomáticas, a los conflictos que hay en el mundo. Desde Venezuela, enarbolamos el diálogo como bandera fundamental. Yo pregunto, ¿cuál es la causus velis? Se dice así, ¿verdad? Causus velis. ¿Cuál es la causas velis de Donald Trump contra Venezuela? ¿Cuál es? Nosotros tenemos armas de destrucción masiva. Nosotros somos una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. No, la causus velis, ¿tú sabes cuál es? El petróleo de Venezuela, las riquezas de Venezuela, el oro de Venezuela, el gas, los diamantes, el hierro, el agua, nuestras riquezas materiales. La causus velis es la riqueza moral de la revolución bolivariana, de acabar con una revolución que da ejemplo de independencia, de justicia social. No tienen razones para amenazar. Y Donald Trump debe retirar de inmediata su amenaza militar contra un pueblo pacífico. y noble, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Venezuela. Se ha pretendido imponer un golpe de Estado contra la Constitución. Se ha pretendido imponer un gobierno paralelo que nació fracasado, que no existe. Es un gobierno virtual de redes sociales, con apoyos de los gobiernos satélites del mundo. Se ha pretendido sustituir la soberanía del voto popular, que es el único que puede elegir presidente en Venezuela, por una autoproclamación en una plaza pública, y por las redes sociales y el apoyo mediático. El problema de Venezuela no son déficit de elecciones. Los problemas fundamentales de Venezuela están en el orden económico. Lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo para exigir que cese la persecución, el bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Venezuela. Que se liberen los recursos que nos tienen secuestrados en el mundo. Ese sería el primer tema de una agenda nacional de recuperación permanente. Y yo pondría, en caso electoral, que vayamos a una re-legitimación adelantada del Poder Legislativo, que es el único poder que no se ha re-legitimado en los últimos años. Yo creo que Juan Guaidó es un instrumento circunstancial que han puesto allí los opositores para un escenario de aventura que ellos saben que va a fracasar. Yo estoy dispuesto, como siempre he estado dispuesto, y he llamado más de 300 veces a un diálogo con todos los partidos políticos, con todos los líderes auténticos y verdaderos de la oposición venezolana, que va mucho más allá de este muchacho, de este señor. Si ellos se niegan, pasará lo que siempre ha pasado en Venezuela. La paz se va a imponer por la vida de los hechos. Y Venezuela va a seguir su rumbo. Estas amenazas militares que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, lo que hacen es radicalizar la conciencia nacional de la necesidad de paz. Si ellos se niegan a dialogar y acatan la orden del gobierno de Estados Unidos de no diálogo, van a quedar muy mal parados ante la opinión pública nacional, porque de acuerdo a todas las encuestas, más del 80% de los venezolanos y venezolanas quieren diálogo y soluciones pacíficas a los problemas que tenemos. Yo agradezco la posición dialogante, diplomática, de la mayoría de los gobiernos del mundo, decenas de gobiernos del mundo. Agradezco la posición firme, clara, del gobierno del presidente Vladimir Putin, que ha salido al paso a denunciar la verdad de la agresión contra Venezuela y el intento de cambio de régimen de golpe de Estado. Agradezco la posición del presidente Xi Jinping, la República Popular China. Agradezco la posición del presidente de Turquía y de primeros ministros y presidentes del mundo entero. Y particular en América Latina, me parece muy interesante y estoy de acuerdo, apoyo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, del presidente Tabaré de Uruguay, del presidente Evo Morales de Bolivia y de los 14 primeros ministros de los 14 países del CARICOM, que el día 6 y 7 de febrero van a iniciar una ronda de conversaciones para una conferencia de paz donde todas las partes en Venezuela participemos en un diálogo necesario. Yo creo en el diálogo. Creo que el camino siempre es por la vía de entendimiento, de la palabra. Creo en la palabra. Creo en la política. No creo en la guerra. No creo en la violencia. No creo en las amenazas de guerra. Y ten la seguridad que en Venezuela va a prevalecer la paz. Va a prevalecer la palabra. Quieran o no quieran ellos, va a prevalecer la paz. Bueno, lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos la semana pasada de congelar las cuentas de Citgo, que es una poderosa empresa que en los Estados Unidos hace servicio de energía. Una empresa propiedad de los venezolanos, de PDVS. Han tomado una medida de embargo, de confiscación ilegal a la luz de las leyes de Estados Unidos. Pero estamos dando la batalla legal, la batalla jurídica, por la verdad jurídica. Lo que han hecho no tiene nombre. Nunca se ha hecho contra ningún país arrebatarle las cuentas bancarias, arrebatarle la propiedad y el funcionamiento de la empresa. Nosotros estamos actuando. Mientras se resuelve eso, porque ya las vías van a ser lentas, ¿cómo van a mantener al país? Bueno, nosotros no dependemos de esos ingresos. Debe saber el mundo, porque ellos venden como un gran logro la congelación de esas cuentas. Venezuela no depende de esos ingresos. Y ahora todo el petróleo que nosotros le vendíamos a Citgo, si se lo quieren llevar de Venezuela, tienen que pagar cash en efectivo en el puerto petrolero de Venezuela para poder sacar los buques. Antes los buques se iban y luego por cartas de crédito, 30 días, 60 días, se procedía al pago de todo el petróleo venezolano. Ahora tiene que ser casa. Así que Venezuela no depende de esos ingresos. Es un show político. Todo lo que han llamado la ayuda humanitaria. El imperialismo no ayuda a nadie en el mundo. A nadie. Dime en qué lugar del mundo han llevado ayuda humanitaria. Lo que han llevado es bombas. Bombas para destruir Afganistán, Irak, Libia, Siria, para provocar muertes. Es un show, así de sencillo. Venezuela no se va a convertir en un país dependiente ni mendigo del mundo. Venezuela tiene la capacidad para producir lo que necesita, para importar lo que necesitamos. Todos los años de la vida los tenemos. Yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros atendemos con un programa llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAC a 6 millones de hogares. Le llevamos el mercado de 24 productos por lo menos cada 20 días a 6 millones de hogares, combinando producción nacional y combinando productos importados. 6 millones de hogares de manera fija. Miles de toneladas. Miles de toneladas. Eso es un verdadero plan de ayuda humanitaria. Y nosotros vamos a seguir garantizando que nuestro pueblo tenga educación, salud, alimento, acceso al trabajo, como hoy por hoy lo tiene. Todo lo demás es un show barato. Que pretende justificar una intervención. No va a aceptar entonces. No voy a aceptar ningún tipo de intervencionismo. Tiene la seguridad. Aun cuando esté bajo el nombre de ayuda humanitaria. Así lo vistan de seda. Así lo vistan de oro. Venezuela no es un país de mendigos. Y a Venezuela la vamos a hacer respetar. Para calzar el sueño de independencia republicana, hemos tenido una jornada de 200 años. Los procesos históricos a veces se aceleran, a veces se extienden los plazos. Sin lugar a dudas, la Venezuela que existía hace 20 años, desde el punto de vista de los derechos del pueblo, es muy distinta hoy. Un pueblo con su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, al trabajo estable. Un pueblo que tiene todavía muchos retos y muchas necesidades por resolver. Y seguramente, yo creo que para las grandes tareas de la economía, del aparato productivo nuevo, yo creo que Venezuela va a necesitar por lo menos 10 años más en el apuntalamiento de un aparato productivo sólido, desde el punto de vista tecnológico sustentable, y que genere la suficiente diversidad en la riqueza nacional para no depender de un solo producto del petróleo. Se decía mucho que cuando el comandante Chávez no estuviera, la revolución se acababa. El comandante Chávez sembró, formó una generación, formó una dirección colectiva. El comandante Chávez en su momento me entregó la batuta a mí. Me dio la confianza. Y yo he estado al frente de nuestra república, de nuestra revolución estos seis años. Pero ten la seguridad que hay un liderazgo colectivo, que hay un liderazgo con capacidad para ir mucho más allá de Maduro en cualquier momento. Nosotros tenemos indicadores internos del país muy poderosos. Por ejemplo, la matrícula escolar. Para el periodo de este 2018-2019, aumentó la matrícula escolar en el país 7%. Estamos llegando a un 90% de cobertura de educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. El consumo de electricidad subió un 6%. El número de trabajadores trabajando efectivamente subió un 7%. Son indicadores concretos de trabajo, de empleo, de consumo eléctrico. El consumo de gasolina subió bárbaramente un 12% de matrícula escolar. Eso te dice el movimiento de las ciudades. Si aquí en Venezuela se hubieran ido 3, 5 millones, tuviéramos ciudades fantasmas. Somos apenas 30 millones de habitantes. Venezuela, al contrario, es un país receptor. Tú debes saber, en Venezuela viven 5 millones 800 mil colombianos. Donde tú vayas, aquí consigues a un colombiano, a una colombiana. En Venezuela viven más de 300 mil ecuatorianos, más de 300 mil peruanos, casi un millón de árabes. Eso no se sabe en el mundo. 300 mil portugueses, 300 mil españoles. Venezuela es el país de mayor recepción de migrantes de toda América Latina y el Caribe. Yo soy venezolano, viviré hasta el último de mis días en mi patria. Todas estas locuras excesivas de la Casa Blanca, de John Bulto, de Donald Trump, sencillamente se van a estrellar contra la realidad. Ellos no subestiman. Yo siento que nos desprecian. Donald Trump, John Bulto, Mike Pompeo, Mike Pence, tienen un desprecio. Son una supremacía blanca, imperialista, que tiene el poder en los Estados Unidos y tiene un desprecio por todos los pueblos del mundo, por América Latina, por Venezuela. Tiene un desprecio por nosotros. Y sus declaraciones van condimentadas del desprecio, de la xenofobia, de la prepotencia, de la arrogancia. Así veo yo las declaraciones de este John Bulto. Tú sabes que mientras está pasando el discurso de... O sea, perdón, la entrevista del presidente, estamos leyendo en pleno proceso el discurso de Donald Trump. Un fantasma recorre América Latina y América del Norte. Sí. Luego me vas a leer qué es lo que dijo. Lo terrible es cómo ellos dibujan el socialismo como una amenaza real al sistema norteamericano. Y señaló. Y lo señaló. Nos está amenazando a ellos. Nos está amenazando el socialismo. Dice así mismo Donald Trump. Eso lo vamos a tener fresquito para el próximo programa. Pero ahorita vas a leer una parte de eso. Sí. Fíjense. Vean ustedes, yo ayer recibí una llamada de la gente de Hispán TV, de Mohamed, Mohamed, que es el productor de Detrás de la Razón. No pude participar. Iban a grabar hoy, iban a grabar el programa Detrás de la Razón y yo tenía que haber participado allí. No pude. Les recomendé que llamaran a José San Ross, no sé si lo llamaron, a José San Ross en Mérida. Hay un pecado capital que cometen los señores periodistas. El pecado capital, digo, no es, ya, pues yo imagino que el pecado, el pecado grave lo comete el que sabe que está manipulando la verdad y el pecado venial lo comete el ingenuo. Fíjense. Hay tres cosas que yo quiero aclararles, no solamente a la gente de Hispán TV, sino a la gente de RT y a nuestros amigos, y digo amigos, que son objetivos haciendo análisis en la televisión internacional. Pero yo quiero aclarárselas. Primero, ellos insisten muchísimo sobre la convocatoria de elecciones como un método para aliviar tensión. Es decir, como una de las, digamos, de las bondades que nosotros deberíamos llevar a una mesa de negociación, ¿verdad? A una mesa de diálogo, pues. Ellos le llaman negociación a eso. Y en ese diálogo nosotros tendríamos que, según, digamos, para aflojar tensiones, tendríamos que, o el presidente tendría que, o la constituyente tendría que llamar a elecciones presidenciales, ¿no? Aquí hay una señorita que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta no se viola. De hecho, creo que no solamente lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho Diosdado, lo ha dicho todo. Cada vez que nosotros nos sentemos a dialogar, dialogamos, pero con esta señorita en la mano. Bajo ningún concepto, nuestra constitución podrá ser violada en ninguna mesa de diálogo. Esto está en el marco de la convivencia social. Esto es un contrato social de todo el pueblo venezolano, que el pueblo venezolano se lo dio a sí mismo, libérrimamente. Empezando por allí. Es decir, las elecciones presidenciales no están en el tapete, porque tendría el señor Guaidó que explicar también por qué él fue electo diputado a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Con los mismos mecanismos electorales con los que fue electo el presidente Nicolás Maduro. O sea, tendría que explicarlo. O es que la elección es válida y la del presidente Nicolás Maduro no lo es. Eso es el primer término. En segundo término, generalmente se utilizan imágenes de violencia, que son realmente focos muy pequeños que existieron hasta hace poco, que de hecho, el día 4 de febrero, o el día que... Perdón, el 23 de enero, cuando ellos se proclamaron allí en una plaza pública, salieron de inmediato a tomar la autopista. Eso no duró, pero ni minutos, pues, rápidamente fueron rechazados, incluso se tomaron parte de zonas del este que se disolvieron de inmediato. Es decir, la utilización del mismo tipo de imágenes violentas hacen suponer que nosotros tenemos a un país bajo violencia. Y eso es mentira. Y eso le sucede a nuestros compañeros que quieren ser objetivos en el exterior. Aquí no hay violencia ninguna. De hecho, ya les voy a pasar un videito de Jordi Évole, el de Salvador, que agarra y dice, no, pero es que en Venezuela no está pasando nada. Más bien el presidente Nicolás Maduro iba manejando. O sea... Y tercero, cuando hablamos de crisis económica, o hablamos de guerra económica, todos, absolutamente todos, los periodistas en el exterior, obvian el dólar paralelo. El ataque a nuestro ícono monetario. El ataque a nuestra moneda. Al Bolívar. Eso lo obvian. Entonces hablan de crisis, hablan de hiperinflación, pero no hablan de lo que la provoca. Esa es otra cosa que también... Por eso yo quería, de verdad, un saludo a Mohamed, un saludo a la gente de Traje la Razón, un saludo a la gente de Hispan TV, y un saludo a la gente de RT, pero eso es bien bueno que nosotros lo pongamos en el tapete. Porque esto no... Yo no estoy poniéndole aquí que hagamos propaganda para el gobierno venezolano. No. Ni para la revolución bolivariana, sino que digamos la verdad. Esta señorita no se viola. Segundo, aquí no hay violencia. No hay violencia y no han podido y no podrán. Y tercero, veamos cuáles son los motivos de la crisis de la hiperinflación en Venezuela, que es hiperinflación inducida. Así es, así es. Mira, eso que tú hablas de lo que ellos están generando a nivel internacional, donde, bueno, es responsabilidad de las grandes corporaciones mediáticas al generar una falsa imagen de lo que sucede acá en Venezuela. Laila, recibo llamadas de mis excompañeros que trabajaron conmigo en Naciones Unidas. Recibí de la India, de Pakistán, de Malasia, de Irán, de muchas partes del mundo que trabajaron conmigo. Y me decían, ¿qué está sucediendo, Laila? Y bueno, ahí uno les aclara, no está sucediendo nada, pero sí, estamos siendo víctimas de un ataque muy bien organizado, muy bien sincronizado por parte de esas grandes corporaciones mediáticas. Y tienen sus voceros a los que les pagan. Que tienen voceros y también tienen, en algunos momentos, tienen los propios gobiernos incluso que secundan esas cosas. Claro, no es así en muchas partes del mundo, porque también tenemos personas que abogan y que entienden muy bien cuál ha sido el comportamiento histórico por parte de Estados Unidos en esto, ¿no? El comportamiento histórico en cuanto a intervenciones, en cuanto a otros, pero no muchos entienden ese lazo que existe entre la política exterior de Estados Unidos y las acciones de Estados Unidos con las grandes corporaciones mediáticas que al final entra en el centro la dominación que viene por parte de Estados Unidos. Entonces, esto es bien importante dejarlo sobre la mesa, porque también otro elemento que están generando sobre Venezuela, Mario, es una supuesta hambruna que se está dando en Venezuela, una catástrofe. Y colocan imágenes falsas, incluso veíamos otras imágenes de un convoy de las Naciones Unidas que estaban entrando a Venezuela, que era falso, porque era una imagen de Siria. Pero es una realidad y lo tenemos que enfrentar. Y lo tenemos que enfrentar de forma decidida, lo tenemos que enfrentar de forma también tajante, porque es importante, Mario, no subestimar cada uno de los montajes de los fake que se generan sobre Venezuela, o dejarnos diciendo, bueno, esto es demasiado, no puedo con esto. No, hay que responder a todos estos. Los grupos de respuestas tienen que estructurarse aún más, porque cada cosa tiene que responderse y tiene que combatirse, aclararse. ¿Para qué? Para que la gente también entienda un poco lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir la verdad de lo que está sucediendo en el país, porque en esa medida que van generando estos tipos de comentarios, también en esa medida van abonando al camino que pretende Estados Unidos de legitimación de las futuras o de las intervenciones que ellos quieren realizar en Venezuela, que son intervenciones de distintos tipos como lo estamos viendo ahora. Ahora, te quiero poner rapidito, y quiero hacerte una pregunta medio, digamos que jocosa. Porque hay una línea que, y eso dependiendo por lo que estoy viendo en la intervención de Donald Trump, mañana la veré completa y voy a saber qué es lo que se dijo de ese fantasma que está por América Latina. Pero hay un videíto que tenemos rapidito para que lo vea. O sea, le consultaron al ministro de Relaciones Exteriores de España si había llegado el embajador que mandó Guaidó a España. Y en el contexto a los siguientes, por favor. Bueno, ya ha anunciado que es un nuevo embajador para España. ¿Se lo ha anunciado a quién? Lo ha anunciado públicamente. ¿Sí, cómo? ¿Ha salido a la plaza y lo ha dicho o cómo es eso? Ha salido en los medios de comunicación. Usted no tiene conocimiento, por lo tanto. No, no tengo ningún conocimiento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si no tengo conocimiento, ¿qué me va a parecer? No lo sé. ¿Algún tipo de representante? No sea, el embajador. No tenemos ninguna noticia al respecto. Ok. Pero rapidito, pues. O sea, la pregunta que te quiero hacer, Laila, es qué tanta seriedad puede tener un hombre que anuncia aquí en Venezuela que él envía un embajador de su gobierno, del gobierno ese de la plaza, de donde se autoproclamó, envía un embajador a España. Y resulta que el ministro de Relaciones Exteriores de España no sabe quién es el embajador. Es decir, va la pregunta. ¿No crees que se ha pasado la raya de la estupidez? Es la pregunta. Sí, es que hasta es jocoso. El hombre se ríe de él. Claro. Y dice, ¿será que lo anunció en una plaza como anunció su presidencia en una plaza? Ajá. Y donde nosotros también le hemos aplaudido lo de la presidencia, porque recientemente con las decisiones. Pero esta es una realidad a la que tenemos que enfrentar nosotros. El hombre fue natural. Allí fue natural. Yo creo que si él hubiera pensado mejor y no lo hubieran agarrado desprevenido, entonces él hubiera respondido otra cosa muy distinta, porque ahí estamos viendo que hay un reconocimiento por parte del gobierno de España que existe un show en Venezuela donde ellos están secundando a aquel que está llevando adelante el show, que es Estados Unidos. Y que, bueno, que entra dentro de las estupideces, pero también de una raya donde deja muy mal, no solamente Estados Unidos, sino también a esa Unión Europea, o parte de la Unión Europea, porque no es toda la Unión Europea, que dice defender el Estado de Derecho, que dice defender el derecho internacional y los derechos humanos. El presidente Pedro Sánchez que acaba de, por cierto, que acaba de aceptar que Guaidó es presidente, o sea, lo reconoce, y no solamente eso, sino que dentro del mismo, y digamos usted Pedro Sánchez que ni siquiera llegó a la presidencia por elecciones, sino que también hay una división, igual que la que pasó en Italia, entre el vicecanciller de España y Pedro Sánchez, donde le dice, mire señores, o sea, ¿cómo vamos a reconocer a una persona? ¿Cómo sustentamos esto? ¿Cómo sustentamos esto? ¿Cómo explicamos al mundo? Y quizás, no es que quizás es así, la forma más clara que ellos están haciendo eso para sustentar, o quizás para hablar de eso, es no hablar muy profundo, porque sabe dentro de lo profundo o dentro de lo específico es que ellos salen perdiendo. Por eso es que también hemos visto aquellos videos que han salido en el Parlamento catalán y en otras partes, donde están diciendo, yo me autoproclamo, yo me autoproclamo, yo me autoproclamo, porque eso que han hecho ellos, pues, es algo que todo el mundo lo ve como algo irracional, ilógico, ¿cómo es posible? ¿Hasta qué punto? Nosotros hemos llegado, ¿hasta qué punto? Nosotros nos hemos sumido a una política exterior por parte de un país que es específicamente Estados Unidos, y cómo no sumirse ellos, que son nuestros antiguos colonizadores. Quizás es la oportunidad para recolonizarnos, lo ven ellos así, quizás. ¿O será que Estados Unidos me va a dar una parte de la torta? También algo muy iluso de parte de ellos pensar que Estados Unidos va a darle una parte de la torta, pero... Yo quería ponerte esto también, creo que la pasaron ahora mismo en un programa que hubo previo a la homilia. ¿Hemos encontrado a Maduro? Ya, esto es bien interesante también. Por favor, quiero que escuchen esto. Bueno, si es que esto está prendido. Ok. No, esto se apagó. Van a escucharlo aquí, ok. Enfoca aquí, por favor. Aquí. Faltan baterías, vete. ¿Qué compra baterías? Ajá. Listo. Porque esto forma parte de la propaganda que se está haciendo en contra de Venezuela. Por eso yo decía, el tema de la violencia no existe. Este Jorge Évole, en el momento en que le preguntan desde España, la cara de ella es un poema, y le pregunta que cómo encontró al presidente Nicolás Maduro, si lo encontró nervioso, tú sabes, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cómo has encontrado a Maduro? Así en líneas generales. Más nervioso que la vez anterior que le entrevistaste, más tenso. La verdad es que la situación que nos encontramos en el Palacio de Miraflores fue de absoluta calma. Se está vendiendo a nivel internacional, a nivel interno no está llegando, o no está llegando con la presión con la que se está narrando a nivel internacional. Vía Maduro, pues, muy tranquilo. Incluso luego unos compañeros de salvados le pudieron acompañar hasta el aeropuerto. Y la situación fue tan, tan, tan cotidiana hasta el punto de que quien conducía era el propio Maduro, su coche. No le vimos en ningún momento con una sensación de que fuese a recibir un ataque o que pudiese ser víctima de un atentado. No detectamos en ningún momento esa inquietud ni en él ni en su entorno en el Palacio de Miraflores. Ok. Dame tu opinión. Mira, lo que... Hablábamos de la imagen que se está creando. La hambruna, entre otras cosas, violencia en Venezuela. Y qué es lo que se quiere vender a nivel internacional. Yo recuerdo mucho el caso de Siria desde el año 2011. Incluso yo viajé en el 2011 a Siria y veía qué es lo que estaba sucediendo. Es decir, qué se le vendía a los medios de comunicación o qué decían los medios de comunicación. Y los que estábamos dentro decíamos, no está pasando nada. Ya, pero eso fue el principio o una etapa de la situación en Siria. Es decir, una violación... Perdón, decían, el Estado estaba violando los derechos humanos. El Estado estaba entrando a las casas, matando niños. Por cierto, la situación de los niños también lo vuelven a repetir. Y todo un conjunto de elementos para que salgan los supuestos defensores de derechos humanos a decir, están violando, por eso es que yo reconozco a este personaje. Ahí estamos viendo esta situación. Y la consonancia o la sincronización de lo que se dice con los medios de comunicación que lo repitan y que no tienen rigor ético alguno para hacerse eco de ese tipo de situaciones. Porque hay elementos esenciales que debe tener todo responsable de un medio de comunicación y todo medio de comunicación y es que ellos tienen que confirmar los elementos que se dicen. No pueden salir a repetir la situación o algún elemento que vayan a decir. Y mucho más, porque muchos de ellos tienen corresponsables acá en Venezuela. Y bueno, solamente lo que hacen es replicar una mentira. Y nos recuerda un poco al tema de Libia, porque alguno de los personajes lo decía hace poco. ¿Cómo se reúnen los medios de comunicación para acordar una noticia? Y eso está sucediendo en el caso de Venezuela porque tienen que generar noticias. Es decir, que tienen que justificar el salario que se les da. Y esto es un elemento peligroso también. Por eso que decía yo, activar toda nuestra maquinaria para hacer frentes a ellos. Porque si algo sí tiene Venezuela es que Venezuela no impide la libertad de expresión. Y muchas veces entramos en permitir un libertinaje en el ejercicio de la comunicación o de la distorsión. Porque ahí lo que estamos viendo es una distorsión y una mentira sin límites. El problema es también, Laila, lo que provocaría este tipo de opinión o este tipo de sesgo. Eso provocaría, por ejemplo, que se crea el caldo de cultivo para una intervención militar. Pasó en Libia. O sea, nosotros no estamos contando nada nuevo. Pasó en Libia, pasó en Irak, pasó en Afganistán. La utilización de la prensa ya ni siquiera es un tema de salario. Es un tema de manipulación para crear las condiciones de una intervención. Así es, así es. Y decir la necesidad imperiosa que nosotros tuvimos que hacer para detener al tirano, para detener al pueblo. O el caso que es importante hablar de él, de la supuesta ayuda humanitaria, Mario. Que, bueno, ya tenemos muchos años, porque ya van varios años que se ha replicado ese mismo discurso. Y que nosotros tenemos que enfrentarlo. Que si en Venezuela realmente existe una crisis humanitaria. No, no existe una crisis humanitaria. Porque nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a la revolución como tal. Lo hemos impedido. ¿Por qué? Porque el conjunto de medidas que se han tomado en el país lo ha impedido. Aquí yo tengo, Mario, un documento, o lo que se extrae, estoy extraje aquí, lo que se había sacado, un documento desclasificado en el año 1991, de lo que había dicho el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 1960 sobre Cuba. Y él escribía, para ese momento, y lo decía así, porque es importante compararlo con lo que sucede hoy día y la política que está ejerciendo Estados Unidos en Venezuela. Él decía, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La mayoría de los venezolanos apoyan a Maduro. Entonces decía, no existe una oposición política efectiva. No existe una oposición política efectiva en Venezuela. Date cuenta, estaban eliminados o ellos mismos se metieron el gol cuando no participaron en las elecciones presidenciales y no participaron en las de alcaldes. El hecho es, no existe una oposición política efectiva. El único modo efectivo para hacerle perder apoyo interno al gobierno es provocar desengaño y desaliento. Mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero, negándole a Venezuela dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales. Porque nosotros sí sabíamos lo que es un aumento de salario y un reconocimiento a los derechos inalienables de los venezolanos. ¿Con qué? Con la revolución. No antes. Entonces, pero para reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y en consecuencia el derrocamiento del gobierno. Esto lo dijo el subsecretario de Estados Unidos, Lester Mallory, en 1960. Y todos conocemos la política de Estados Unidos hacia Cuba. Por favor, léeme un poquito, tomando en cuenta ese documento que acabas de leer, ¿verdad? Lester Mallory. Léeme un poquito lo que me leíste ahorita del discurso de Donald Trump que está en proceso. Sí, aquí es una parte. Para que vean lo que es la propaganda. Nosotros apoyamos a Venezuela y su enorme pueblo, así lo dice Donald Trump, que está pidiendo por libertad y nosotros condenamos la brutalidad del régimen de Maduro que con sus políticas socialistas ha llevado a la nación a pérdidas en toda Latinoamérica y también dentro de su propio pueblo que ha llevado a pobreza y miseria. Esto lo dice Donald Trump. Hay una parte donde dice que son amenazas, ¿cómo es la cosa? Que somos amenazas, ¿por qué? Estamos aquí en Estados Unidos, estamos alarmados por los nuevos llamados a adoptar el socialismo en nuestros países. Y América fue fundada sobre la base de la libertad y la independencia y no sobre la base de la coerción, dominación y control. Párate, Ibe. Yo quería que me lo leyera porque... Qué cosa, ¿no? Hay una tremenda contradicción. Ellos dicen que nosotros no fuimos fundados sobre la base de la coerción, justo como es la política norteamericana, ¿verdad? Claro, claro. Por eso que es la mentira, nosotros lo tenemos que decir, la mentira, porque utilizan todo su poder económico. Porque es importante, Mario, tenerlo en cuenta. Todo proceso de liberación, todo proceso progresista, de izquierda, que comienza, comienza, bueno, con muchas situaciones que van en contra de él mismo. Por ejemplo, el sistema financiero internacional, el sistema bancario también, ¿cómo se maneja o quién los domina? Lo domina en Estados Unidos, que impide cualquier tipo de transacción que pueda realizar Venezuela para la compra de alimentos, para la compra de medicinas, entre otros aspectos. Y que pueda satisfacer con ello a la propia población venezolana, como siempre lo hizo y como no se ha terminado de hacer en algunas oportunidades. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho. ¿Pero qué ha hecho la revolución? Por eso es que nuevamente se extrae lo que dice Mallory, porque hablamos de una continuación de la política por parte de Estados Unidos, que en esta oportunidad eran demócratas y hoy la está aplicando contra Venezuela un republicano. Es decir, ¿cuál ha sido la diferencia de unos gobernantes y otros gobernantes? Pues es prácticamente lo mismo porque ellos responden a objetivos económicos, a un poder que está detrás, que es realmente los que los apoyan económicamente para llegar a donde llegaron. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, otra de las cosas que acaba de decir, me están pasando ahí en vivo, ciertas frases de él, ¿esto no implicaría temor por parte de Donald Trump o por parte de ese Estado profundo? Una de sus frases es, esta noche renovamos la autodeterminación de que Estados Unidos nunca será un país socialista. ¿No será esto el temor a ser socialista precisamente? Mira, y hasta con estos elementos que lanza Donald Trump, pues nos hace a nosotros más bien ser suspicaces. ¿En qué está pasando? ¿Qué está pasando dentro de Estados Unidos? Ajá, dentro de Estados Unidos. ¿Por qué lo ha repetido? Porque lo ha dicho varias veces. ¿Por qué lo ha repetido? ¿Será que hay cosas? Porque claro, Estados Unidos está dominado por estas corporaciones. Ellos, los demócratas o los republicanos, que son los que realmente dominan los medios, van a mostrar que hay un pueblo que está queriendo salir, que está explotando frente a lo que es un sistema de expoliación y de explotación. Entonces, eso es bien interesante porque también nosotros tenemos que entender esa situación y también apoyarnos dentro de la sociedad estadounidense de muchos de estos grupos para formar una gran organización que demande lo que es que dejen a Venezuela tranquila y que saquen las manos de Estados Unidos fuera de Venezuela. Tú sabes, cuando yo te hablaba de esa línea, cruzar la línea tiene dos problemas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de una potencia. Como en Estados Unidos hay una potencia que está acostumbrada a hacer lo que le da la gana y máxima con el presidente que tiene. Ve bien. Otra frase. Uno de los desafíos más complejos está en el Medio Oriente. Mi gobierno reconoció la verdadera capital de Israel y abrió su embajada con orgullo en Jerusalén. Imagínate la fuerza que tiene esa frase. El lo visionista. El lo visionista. El AIPAC. Ajá. Segundo, solamente le dedicó a Venezuela 40 segundos y no habla ya ni de invasión ni de ayuda humanitaria. Dame tu opinión. Bueno, Mario. Aquí la tengo, Karen. Me la acaban de pasar. Algo bien interesante, ¿no? Ajá. Que yo creo que hay que, aquí a grosso modo, un análisis nos lleva a... O es más peligroso. A decir, no, no lo veo peligroso. Ajá. Más bien es algo positivo. Ok. Positivo para los intereses de los venezolanos. ¿Por qué? Porque allí ya estamos viendo que se están recogiendo en su política. Aunque yo siempre se los decía a un grupo, Mario, cuando yo estuve en Naciones Unidas, trabajando en el periodo 2004-2007, y nos tocó enfrentar lo que fue las elecciones de Venezuela en el Consejo de Seguridad, quien era embajador de Estados Unidos era John Bolton. Y yo recuerdo que en una oportunidad John Bolton, que sabía que teníamos nuestro fotógrafo, hizo adrede lo mismo que hizo en esa oportunidad. Y inmediatamente, pues, nuestros fotógrafos tomaron fotos. Cuando acercamos la imagen, pues, después nos dimos cuenta que ahí era un juego porque comenzaba a colocar países que sabíamos que nos apoyaban a nosotros, los ponía como que los apoyaban a ellos. Que era falso, pero era para generar dentro de nosotros una división, o quizás llegarle a esos países, mira, me estás mintiendo. Pero ese era un juego. Cuando John Bolton sacó eso, yo dije, está repitiendo lo mismo que nos hizo a nosotros en el año 2006, durante las votaciones de Naciones Unidas. Y el objetivo principal es intimidarnos. Hoy la política de Estados Unidos, que parece muy feroz, pues es una política de mayor intimidación. Porque hay una cohesión en Venezuela. ¿Qué es que se salga un militar a hablar o que salga un embajador de un país X a hablar? ¿Qué es eso? Eso tenía que ser como pasó incluso, y hay que reconocerlo, como pasó durante Gaddafi. ¿Te acuerdas de eso? Que salían las pilas de ministros, no, ya yo no estoy con Gaddafi, yo no estoy con Gaddafi. Y salían partes de la estructura militar, y bueno, y por eso que hubo una desvariación ahí, y eso debilitó y desmoralizó a la fuerza. Aquí hay una remoralización que se ha dado, pero también una cohesión, donde la gente que estaba así como bastante crítica, cerró filas. Cerró filas reales. Bueno, hay uno que no cerraron filas, más bien se arrimaron para allá. Pero ellos se arrimaron desde hace tiempo, ya se le veía en el discurso, porque ahí, yo creo que ahí es un problema de ego, Mario. Y con el perdón de muchas personas, pero es un problema de ego ahí. Pero en el caso del pueblo, no me refiero a un grupo de que se dicen académicos, que le dieron la espalda al pueblo. No, el caso del pueblo, el pueblo fue el que cerró filas. Sí, sí. Y el pueblo sabe, Mario, y eso es importante, porque eso se da en un proceso de todas las revoluciones, que la única forma que tiene para perder es perdiendo esta revolución, y por eso es que defiende esta revolución, Mario. Voy a ponerte un video de la manipulación y Mr. X. Ya vas a saber por qué estoy poniéndolo en Mr. X. Esto es bien bueno que lo veamos, y lo veamos con calmita, porque en menos de cinco minutos, este tipo, que le decían Mr. X, miente, pero descaradamente. ¿Ok? Rueda. Y como en muchas crisis recientes, con Venezuela se ha librado una batalla en la opinión pública, donde algunos medios y políticos difunden informaciones llamativas, que luego resultan ser falsas. Repasamos algunas de las denuncias que ya han sido desmentidas. El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, quien es muy crítico con Maduro, publicó un video asegurando que mostraba los abusos de los cuerpos de seguridad venezolanos. Sin embargo, en Internet notaron rápidamente que se trataba de una grabación del 2017, y recordaron que los agentes fueron juzgados y expulsados del servicio. Otra publicación dudosa es del país. Este diario que describió una protesta de taxistas en Madrid como una concentración masiva en apoyo del dirigente opositor Juan Guaidó. Por su parte, el expresidente del gobierno de España, Felipe González, defendió el papel de Estados Unidos en la crisis mientras hablaba de una supuesta injerencia rusa en Venezuela. Comentando los rumores de un posible envío de 5.000 soldados norteamericanos a Colombia, Felipe González habló del suministro de fusiles de asaltos rusos a Caracas. Sin embargo, el exmandatario no explicó que los contratos de estas armas fueron cerrados hace años, antes de la crisis actual. Según el Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas, Moscú solo vende a Caracas piezas de repuesto actualmente. Otro ejemplo de informaciones sesgadas son los tuits que acusan al gobierno de Maduro de secuestrar a jóvenes. No obstante, esto ha sido cuestionado incluso por los periodistas contrarios al chavismo, como Patricia Poleo. Hasta ahora no he podido localizar a una madre, a un padre, que haga la denuncia acerca del secuestro de su hijo. En Venezuela hay una crisis institucional porque Maduro no aceptó el resultado de las elecciones de diciembre de 2015 y ha boicoteado permanentemente la función de la Asamblea. Ha empezado a reprimir, a perseguir, a inhabilitar a líderes políticos, a encarcelar masivamente a gente. Ha habido de todo, ¿no? Por lo tanto, ha estado dando un autogolpe consecutivamente desde diciembre, y lo preciso, desde diciembre de 2015. Las elecciones el 6 de diciembre y inmediatamente después la Asamblea saliente, que se había quedado en un tercio porque la oposición ganó dos tercios de la Asamblea. La Asamblea saliente, por órdenes de Maduro, nombró a este Tribunal Supremo y Corte Constitucional que sigue operando al día de hoy sin ninguna legitimidad y que anuló todas las leyes de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero, toda menos una. Una que no anuló, no la firmó Maduro, por tanto, tampoco entró en vigor. Ahí empezó ese proceso y ha sido continuo, hasta nombrarla en desacato. Por tanto, en Venezuela tenemos una crisis institucional donde no se respeta la Constitución Bolivariana. Una oposición que pide, que exige que se respete la Constitución. Y un poder ejecutivo que domina al Tribunal Supremo, al Consejo Nacional Electoral y que crea una falsa Asamblea Nacional Constituyente y un poder ejecutivo que desconoce, viola constantemente la Constitución. Unido a eso, han hecho una gestión económica que ha asumido al país en la peor crisis económica de su historia. En la peor. Con una inflación que este año se prevé de 10 millones por ciento. Nadie puede imaginar lo que es eso. Ni en la República de Weimar en los años 30 se llegó a eso. No hay medicamentos, no hay alimentos. El 90% de la población está en pobreza. Verán, en España no se conocen los datos. Y desgraciadamente se utiliza como arma de política interior. El salario mínimo en Venezuela hoy es 7 dólares al mes. Al mes, no estoy diciendo al día, para que nadie se confunda. Por tanto, la situación no solo es una catástrofe económica, sino que hay una total destrucción del aparato productivo. Es obvio que tiene que irse Maduro. Y que la única manera de hacerlo es negociar su salida para preparar y realizar unas elecciones a la presidencia de la República que sean legítimas. Unas elecciones que sean limpias y transparentes. Con un censo que hay que revisar completo. Con un Consejo Nacional Electoral que dé garantías. Que no esté a las órdenes de Maduro. Y por tanto hay que hacer... Primero hay que hacer esa revisión. Y probablemente la depuración del censo hecho con veedores internacionales y con ayuda internacional nos va a dar mucha sorpresa. Y hay que darle la oportunidad a más de 2 millones de votantes que han tenido que huir de Venezuela de participar en esas elecciones. Por tanto, se necesita un plazo de unos meses para preparar eso. Esa es la salida ideal. Por tanto, la ilegitimidad es clara. ¿Por qué insisto en esto? Porque la mayor parte, la inmensa mayoría de los países democráticos consideran con toda razón ilegítimo al régimen de Maduro. La presidencia de Maduro. Y consideran legítima, con toda razón, a la última Asamblea Nacional que los ciudadanos votaron. Por tanto, son los representantes de la soberanía popular. La Constitución Bolivariana que poco se ha leído y que tiene algunos elementos que despistan. La Constitución Bolivariana dice que cuando se produzca un vacío de poder en el Ejecutivo es la Asamblea Nacional hoy en manos de la oposición aunque lo hayan intentado anular es la Asamblea Nacional el poder legítimo para convocar elecciones y suplir el vacío de poder. Esta es la realidad. Fía TV, Laila, esto es rapidito. Esta señorita que está aquí es el mayor obstáculo de Estados Unidos y de todos los países que están conspirando en contra de Venezuela. Esta señorita que está aquí esta se protege a sí misma. Aquí no existe ni presidente interino no existe ni vacío de poder y las elecciones que ellos están pidiendo que son las mismas con el mismo mecanismo que es cambiando el CNN más y nada menos que es la misma que ganó Guaidó como diputado para la Asamblea Nacional diputado decía un mexicano en una entrevista que estaban haciendo por vía youtuber youtube decía decía pero ¿de dónde salió este señor para irse a una plaza y autoproclamarse presidente de la república? Por eso yo decía ahora y te dejo la palabra que hay periodistas que ingenuamente caen en la trampa que ellos montan y te dicen que sin ecuanón una condición para el diálogo es que nosotros hagamos las elecciones no es que si hacemos las elecciones estamos violando a esta niña que está aquí es simple todo el diálogo que se haga con la oposición oposición venezolana pasa por esta señorita que está aquí y por las por por su por sus normativas esta es la la carta madre y por encima de esta nadie por encima de la constitución nadie ahora leo rápidamente para todos los camaradas que me están viendo en España hay que recordar quién es este señor este señor fue el creador del GAL del 83 al 87 hubo más de 50 muertos ordenados por él en su guerra contra contra ETA se mató gente en territorio francés ordenado por él ¿verdad? y gente inocente empezando por ahí y este señor era un oscuro personaje que surge en la transición en la muerte de Franco surge en la transición como un contrato que se hace en donde hasta el partido comunista de Carrillo traicionó al pueblo español en una constitución dicho sea de paso en donde el ciudadano rey de España si él roba la constitución prohíbe que se le meta preso nada más y nada menos esa es la constitución que él defiende esta señorita repito es la dueña y señora de Venezuela esta señora es la que protege al pueblo venezolano voy a leer el 233 233 serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la república su muerte el presidente está vivo su renuncia no ha renunciado su destitución decretada por sentencia del tribunal supremo de justicia tampoco su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el tribunal supremo de justicia y con aprobación de la asamblea nacional el presidente está más más cuerdo de lo que ustedes creen el abandono del cargo no lo ha abandonado declarado como tal por la asamblea nacional así como la revocación popular de su mandato es decir con un revocatorio y todavía no ha cumplido está comenzando su su periodo presidencial cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la república el presidente o presidente de la asamblea nacional si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la república se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la república el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva en los casos anteriores el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del periodo constitucional el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la república hasta completar dicho periodo la constitución está clarita hay una asamblea nacional en desacato segundo aquí se hicieron se hizo un llamado que también está metido aquí está metido en esta señorita que está aquí un llamado a una constituyente y esa constituyente no fue la que designó al presidente Nicolás Maduro no lo ratificó en la primera sesión que se hizo de la asamblea nacional constituyente yo soy constituyente camarada entonces esta señorita es el escollo más grande que tiene por ejemplo una constitución como la española en donde el rey puede robar y nadie lo toca Laila Mario nosotros si hacemos algo distinto a lo que nos indica la constitución nosotros estaríamos abonando el camino a ese objetivo que persigue Estados Unidos de destruir el Estado-Nación de destruir las estructuras del Estado y las instituciones por lo tanto la fortaleza misma del Estado política clara y que bueno que ejecuta Estados Unidos por lo largo de los tiempos en la medida que los Estados sean más vulnerables pues los Estados van a servir a los intereses de los Estados Unidos en la medida que los Estados no tengan instituciones firmes fuertes pues en esa medida es que Estados Unidos puede penetrar más puede a través de sus transnacionales evadir impuestos que es un elemento esencial para la acumulación de capital de estas grandes transnacionales también pueden utilizar las estructuras del Estado para que hagan leyes en función de los intereses es decir para que ellos puedan pagar al trabajador en muy bajo precio y así también otras leyes para obtener determinados productos en muy bajos precios esto es esencial para la política que ejecuta Estados Unidos en los diferentes Estados si hay una estructura de Estado firme fuerte no pueden penetrar los Estados si existe una constitución incluso una constitución Mario que es importante decirlo que protege los intereses de la Nación que protege los rubros principales rubros de la Nación donde incluso habla en la medida de que en ningún momento el Estado puede vender la industria petrolera entre otras cosas entonces eso es algo muy importante porque es esa esta constitución y ellos nos invitan o nos presionan de distintas maneras a nivel internacional para que nosotros las violemos y por eso recobramos lo que decía el presidente en la entrevista con RT y es muy importante porque el presidente decía no voy a violar esta constitución y ya nosotros pasamos por un proceso presidencial y fuimos 9 millones de venezolanos a votar porque 9 millones de venezolanos que a la vez tenemos familia creímos en la democracia y creemos en la democracia y acudimos y decidimos 6 millones nos fuimos a favor de uno de los candidatos y estos 6 millones decidimos por un candidato otros 3 millones no perdieron pero esa es la realidad y ese es el juego democrático volvemos a repetir y a ellos no les gustó el juego democrático ¿qué está haciendo Estados Unidos ahora? está sustituyendo la labor de estos grupos que no le han resultado por mucho dinero que les ha inyectado por cierto es muy gracioso que mandan a Ismael García para recibirlo de la ayuda humanitaria imagínate tú ¿será que revendiendo esas cajas? porque él es muy famoso en eso en el robo en el robo pero perdón que me haya metido en esto pero hablando de Felipe Felipe lo habla con mucha seguridad es que ustedes no se han leído la constitución está mintiendo la gente comenzó mintiendo desde un principio comenzó porque no habló de hiperinflación o de inflación inducida no habló ya que es lo que resulta esta situación no habla de sanciones porque a él le interesa un elemento que es lo que decía el discurso de Donald Trump ahí es que el socialismo no sirve porque están desesperados tienen que decir eso no sirve claro que sirve la transición al socialismo la ejecutamos aquí en Venezuela y agarramos en la presidencia un país con 80 millones con 80% del país en pobreza y nosotros logramos disminuir y tener unos avances impresionantes e incluso sin precedentes a nivel mundial y eso fue en un proceso de transición al socialismo en la redistribución de las riquezas eso que no le conviene a las grandes transnacionales ¿por qué? porque Venezuela es un mal ejemplo para lo que quieren llevar estas grandes transnacionales al mundo de lo que debería ser un modelo económico un modelo económico que ya lo ha demostrado muchísimas veces fracasado mil millones de personas en extrema pobreza 3.800 millones de personas en situación de pobreza donde hay un estudio de la universidad de Maryland que dice que más del 75% de la población gana 23 dólares diario y que casi el 90% de la población gana un poquitico más o sea eso es una una realidad que te verifica que el sistema capitalista es un sistema que ha fallecido que ha fracasado y que viene a sustituirse por otro sistema y hasta ahora el sistema que ha demostrado cuando lo dejan ejecutar como tiene que ejecutar que ha demostrado ser una esperanza en todo este este andamiaje en toda esta situación internacional ¿por qué atacan a la revolución? el pueblo si probó lo que es revolución el pueblo si supo lo que es reconocerle sus derechos inalienables fue con Chávez fue con Maduro incluso en estas condiciones ¿cuál ha sido la respuesta de un gobierno? sacar el dinero de los ingresos del país e invertirlo en los bancos como se hicieron en España no se aumentó la inversión social en la población 75% de toda la inversión del Estado va a lo social ¿en qué país sucede eso Mario? y somos un país que somos un ejemplo y eso llama y prende las alarmas del sistema económico imperante del sistema financiero internacional que al final es dominado por estas grandes corporaciones por estos grandes poderes económicos que que bueno que pagan muy bien a señores como Bolton y a otros señores Mike Pence entre otros para ejecutar esa política exterior que ellos pretenden incluso la interior porque dentro de Estados Unidos lo terrible de esto Laila es que tú encuentras incluso hasta los intereses encontrados cuando estaba Tillerson Tillerson venía de la Exxon obviamente le interesa el petróleo en Venezuela pero este petróleo en Venezuela no se puede conseguir si tú no derogas esto o sea si tú no derogas esta constitución es que ni siquiera ellos llegando suponte tú que la oposición venezolana llegara al poder por elección supónlo vamos a hacer el caso hipotético negado que eso yo lo veo bien difícil que ellos logren llegar ellos tendrían que eliminar esta constitución para poder efectuar la entrega que pretenden hacerle los Estados Unidos por lo menos a las corporaciones o en este caso a las transnacionales del petróleo y a la Exxon y compañía o sea tendrían que tendrían que matar esta señorita que está aquí tienen que matarla juro ahora y ya para para finalizar Laila que que tú ves para el futuro yo no sé yo lo veo optimista yo muy particularmente lo veo muy optimista tú me decías hoy está muy optimista sobre todo después de este discurso fíjate bien que está en proceso ese discurso lo estamos escuchando en el momento en que se está haciendo el programa ¿cómo ves tú la situación en el futuro? es evidente que hay un proceso muy fuerte de intimidación y de acercamiento a Venezuela incluso de intento de asfixia yo leía en un artículo del Economist que ellos decían que Estados Unidos no va a intervenir ahora que lo que se pretende es seguir asfixiando económicamente a Venezuela para que Mauro no siga haciendo lo que está haciendo y que ya no tenga dinero para pagarle a la población es decir darle los salarios ni para pagarle a los militares y de esta forma lograr que los militares puedan volteársele a Mauro porque por ahora no se ha logrado nada con los militares y esto y esto es sumamente importante porque bueno en primer lugar hay una aceptación que a pesar de toda la presión a pesar de todo el ofrecimiento yo recuerdo que en Libia ofrecían entre 500 mil y 2 millones de dólares a los embajadores para que se voltearan a Bashar al-Assad y fueron unos pocos los que se voltearon ¿en Siria? en Siria sí perdón se voltearon a Bashar al-Assad en Siria entre 500 mil y 2 millones de dólares y fueron pocos los que se voltearon y en el caso militar pues ya vemos que fue una estructura intacta que lo que tuvieron que hacer más bien ellos como no lograban desestructurar eso es llevar bombas colocar bombas entre otras cosas para asesinar a altos mandos militares en Venezuela ellos no han logrado a pesar de toda la presión a pesar de de todo lo que lo que han activado a nivel nacional no han logrado esa respuesta que ellos esperaban con esta presión ahí viene el lobo ahí viene el lobo ahí viene el lobo es el 15 es el 23 es el 10 es el 5 y así sucesivamente la pregunta es que si nosotros los venezolanos vamos a seguirle prestando atención a eso y vamos a seguir en esta campaña psicológica de ellos no quiere decir que no responder tenemos que responder los que tienen que responder pero si vamos a seguir en esto o vamos a seguir trabajando y construyendo al país y levantar al país en estas condiciones es decir que nos volvamos independientes verdaderamente en alimentación que nos volvamos independientes en producción de medicamentos y que así no podamos depender en la producción de otros tipos de productos necesarios para la vida de Venezuela eso implicaría nuevo mercado nuevo mercado claro que los hay existen están en este momento en construcción y un nuevo sistema de relación económica que nosotros tenemos que hacer donde también la producción o si la producción tiene que ser integral ya no es que como lo venían haciendo y muchas veces engañaron al comandante Chávez se le presentaba un empresario y decía mira voy a hacer una fábrica de tal y resulta que todo lo que requiere para el producto final es importado y por eso que dame dinero dame dinero dame dinero y al final resultó ser un engaño o bueno una parte de ellos resultó ser un engaño entonces nosotros tenemos que o sería dependiendo de la importación y quitarnos esa cultura de seguir chupando el estado yo quería hacerte una pregunta para que lo expliques al país Siria sigue siendo autosuficiente si tiene independencia alimentaria y medicamentos también es algo muy importante porque también y estando en guerra estando en guerra claro y que no solamente eso sino es que todas las zonas de Siria producían allá este el 48% de la producción en cuanto a ganadería en cuanto a agricultura este se dan en determinadas zonas de allá todo el resto está distribuido es decir que ellos tienen una independencia alimentaria ellos producen muchas de las cosas que ellos consumen igual que Irán Irán tiene también su y mira toda esa industria farmacéutica que tienen que hasta el punto todos los niveles incluso de las necesidades del pueblo que en el reciente ataque de Estados Unidos del mes de abril atacó un edificio donde producían allí los medicamentos para el cáncer de la población porque Estados Unidos está claro y necesitaba debilitar al Estado porque todo lo que ellos han lanzado sobre el cielo sirio también tiene un efecto radioactivo que va a producir un cáncer en la población y se va a expandir el cáncer en la población y eso hay que tenerlo hay que tenerlo claro mira las consecuencias de una guerra y a mí me preocupa algo Mario que ahí yo creo que tenemos que ser autocríticos nosotros no hemos dado en el clavo con las personas este que tienen un afán o un amor hacia Estados Unidos algo bien enajenado ¿no? sí porque porque bueno porque nosotros tenemos que desnudar quién es Estados Unidos qué hace Estados Unidos y acá hay una cosa que es bien interesante lo que es el resultado de una guerra lo que es capaz de hacer ese monstruo porque es un monstruo Mario en la guerra de Irak no solamente en 1990 en el año 2003 este es importante lanzaron agentes biológicos un millón doscientos mil fallecidos pero hay algo que escribió el secretario científico de la Unión Europea de Riesgos de Radiación él se llama Christopher Bussi lo pueden investigar y él dijo que entre el año dos mil siete y el año dos mil diez más de la mitad de los recién nacidos en Faluya que es una provincia en Irak nacieron con defectos congénitos estamos hablando más de la mitad de la población entre esos años luego de la invasión de Estados Unidos con defectos congénitos por el desecho nuclear tóxico y radioactivo que Estados Unidos así esto es extracción que Estados Unidos derramó sobre Irak y trajo como resultado la destrucción completa de la integridad genética de la población de Irak escuchen la destrucción completa de la integridad genética de la población de Irak esto es un monstruo que tiene el mundo y que tenemos que padecer los pueblos ¿qué tú le dirías a la gente que está a un sector pequeño que está prácticamente rogando incluso utilizando la bandera norteamericana para que haya una intervención en Venezuela? que tienen que reflexionar Mario no se puede hacer tan irresponsable así desconociendo la historia o echando a un lado la historia no pueden ser tan irresponsables de llamar a una intervención por parte de Estados Unidos no es propio de una persona que quiere a su familia no nos vamos más allá no nos vamos de que quiera al vecino no, que quiera a su familia que se quiera a sí mismo ¿tú crees que en esta población de Fallujah no había alguien que pedía la intervención de Estados Unidos? claro me imagino que debió haber visto y como yo te lo dije en un programa tuyo yo recuerdo muy bien en Libia un señor que tenía en sus brazos a su hijo fallecido por causa de un misil de la OTAN y él decía yo pedía yo estaba contra Gaddafi yo pedía la intervención ahora soy un aliado de Gaddafi después de que y uno tiene que tener y hay que esperar precisamente esa es la pregunta hay que esperar hasta que veas el efecto de la guerra para arrepentirte para arrepentirte y eso es una cosa impresionante Mario porque la gente no sabe no solamente estamos hablando de la pérdida puede ser que el misil lo lancen al vecino y no le llegue a esa persona que lo pidió pero también la destrucción de toda una sociedad la infraestructura los daños que pueden generarse también la formación de grupos armados todo ese desastre que puede traer una intervención de este tipo porque volvemos a repetir a Estados Unidos no les interesa las personas no tienen ningún interés en los derechos humanos de las personas tienen interés en esos territorios y mientras tenga asegurados esos intereses pues todo va a marchar bien los intereses económicos mientras los tenga asegurados mientras tenga asegurados su petróleo y el resto de los minerales que les interesa de Venezuela todo puede marchar bien lo demás no le importa mira decía el ex ministro de comunicación de Libia que una vez viajó incógnito a Libia él ya se encuentra en otros países pero él decía que era impresionante ver como los buques mientras el pueblo se estaba matando habían grupos armados como llegaban los buques cargaban y se iban cargaban y se iban y decía él ¿a quién le están pagando? si todavía no hay una conformación real de gobierno y otra cosa no se crean ahorita que lo que están que ellos le están supuestamente dando espaldarazos son los que van a quedar Estados Unidos va a cambiar cuando le interese cambiar a la persona recuerden el caso de Libia cuántas veces cambió al primer ministro cuántas veces cambió al presidente y en el caso de Siria también a los de transición ¿por qué? porque no les interesan unas personas específicas lo que tienen interés es en mantener esa política que está teniendo en esos países para mantenerlas en un estado de autodestrucción de alguna manera y también la atomización del país en el caso de Libia fue terrible porque atomizó prácticamente en varios estados a Libia bien una última tengo que invitarte de nuevo pero más largo pero Mario creo ahorita tenemos una nueva invitación para hablar sobre el discurso de Donald Trump Mario la convicción del presidente que ha mostrado en estos últimos días frente a toda esta presión fuerte internacional que estamos seguros va más allá de lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación me imagino que llamadas entre otros aspectos la convicción de las fuerzas armadas y la posición firme en la defensa de la constitución eso moraliza cualquiera y después de este discurso pues es importante decirlo Mario vamos bien vamos bien y parece todo o todo apunta hacia una nueva victoria de la revolución gracias Laila mira una sola aclaratoria tú sabes el mayor general que este que se pronunció que de paso estaba retirado ya le estaba en su casita y de repente agarró y salió y se pronunció sería bueno que buscaran un discurso de ese mismo mayor general en el año 2010 siendo efectivamente comandante de la fuerza aérea pero véanlo es bien importante que sobre todo los que quieren los que como él aparece allí pues tú sabes porque que dice que dice muchacho que había que radicalizar el socialismo si señor que el socialismo del siglo XXI había que radicalizarlo y eso fue un discurso frente al comandante Chávez que te dice eso el hombre tiene que ser serio y de convicciones y yo lo he dicho hasta la saciedad al traidor no lo quieren ni allá ni aquí así es y ese discurso está íntegro en Youtube yo lo voy a ir y lo tengo guardadito chau muchas gracias Laila nos vemos gracias Mario si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende que es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar canción de hacer un verde nos vemos Gracias.